¡Hola gente! Soy Kimber Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Liars of Fear Y lo que vamos a ver esta vez es el especial de Halloween Que es una especie de... pues eso, de especial de Halloween A mí por lo que me dijeron es como una ouija en la que tienes que poner palabras y pasan cosas aleatorias No lo he probado así que vamos a echarle un vistazo ahora Va a ser un vídeo cortito, o al menos eso espero yo Y a ver qué pasa Vale, como ven estamos aquí en la sala de la ouija Esto no creo que tenga que ver con la historia ni nada de... ni nada por el estilo Está cerrado Aquí no hay nada Y aquí dentro yo supongo que tampoco... ah pues sí Espera un momentito por favor Ay, ay que difícil de manejar esto Y entonces Gale exhaló Hay un espíritu en la tabla Ven, intenta... inténtalo o algo así Eh... ¿Qué puede salir mal? Pues el dibujo, porque los niños tienen una cara de muertos vivientes que no pueden con ella Vale, vemos que algo salió definitivamente mal Y ahora vamos a ver si nos sale mal también a nosotros Vale, aquí hay otro dibujo Eh... entonces nuestro joven... nuestro joven amigo Gale Decidió... yo supongo que decidió largarse básicamente Se piró Una elección razonable ¿Estarás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo Pero vamos a jugar un poquito con la ouija Para con la ouija que diga Vale, pues me dijeron que pusiera la palabra game A ver... Game Y a ver qué pasa Venga, venga, la E Game, ya está ¿Y ahora qué hago? Le doy ya aquí Vale, y ahora le doy al yes Uy, aquí había una puerta Ja, ja, quita Eh... Creo que esta de enfrente acaba de salir, ¿no? ¡Hala! Que según lo que escriba Es un señor, ¿no? Espérate, vamos a mirar bien primero la habitación Es una señora mirando para allá, creo A ver si hay algo interesante aquí Cubo Una foto ¿Qué es eso? Preguntó Gale Nuestro no sé qué, no sé cuántas veces Quédate ahí, a ver Eh... Lloró el... Cry it, Bobby, the brave Bobby, el bravo, el valiente Bueno, señora muerta Espérate un momento Vale, no hagas nada Que voy a mirar, vale Ahora sí Uy Mira, ahí está Ah, no, es un niño Lo que pasa es que por la sábana Aparece una persona ¿Hola? El no sé quién valiente Ah, no, es un muñeco Otro muñeco Ya está Ah, aquí hay una... No sé si esa es la mejor posición para el muñeco en este dibujo de foto Eh... En fin Vamos a intentarlo pensar mal A ver, si me... Si te doy la espalda, ¿me haces algo? Mira, te estoy dando la espalda Cuando el muñeco ya está No hay más Pues nada, vamos a escribir otra palabrita Eso no sé nada, está ahí parado Que sí, que está muy divertido todo Venga Vamos a buscar otra palabra ¿Qué es la onda? ¿Por qué no es el invertor? ¿Para el que no lo sepa? No pasa nada con Sara, bueno Fía Miedo Ah, sabía yo Y ahí sale el hombre Que es agranda Estoy viendo algo por aquí Pero no me quiero perder lo que hay delante Tum, tum Tum, 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 tum Pongo que me... A ver Se escuchaba algo por esta zona Mira, aquí hay como un dibujo ¡Qué niño más raro! No, no pasó nada ¿Habrá otro dibujo por aquí ahora? No, esto estaba antes Hola, hombre del saco ¿Qué tienes ahí? ¿Son dos ventanas o...? No sé, no veo que pase nada Estás de señal aquí quieto Hablas que... No me dio tiempo a leerlo, tío Me asustan demasiado rápido Ah, mira Ya sé, hay números Vamos a poner el 666 Que es el número del diablo Que por cierto 6 es mi número favorito Mira Mira Satanás vino a vernos Un gato ¡Anda! ¡Ay, qué mono! Un gato negro Que se supone que se te da mala suerte Se supone que te pase por delante Creo que se está cabreando el gato, eh ¿Eso es detrás o es delante? No es el gato ¿Tiene un cuchillo por rabo? ¿O son imaginaciones mías? ¡Gatito! ¡Gatito! Sí, tiene un cuchillo por rabo ¿Gatito va a hacer algo, gatito? Solo te vas a dedicar a dar vueltas Andado a otro con el cuchillo ¿Qué pasa? Que es nuevo Quieres lucirlo Vamos a intentar acercarnos al gato Con cuidado Que no se asusten Tranquilo, tranquilo, gatito Tranquilo que yo soy buena ¡Ah, gatito! ¡Ah, gatito! ¡Gatito! 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 Ya está ¿Qué va? Aquí no se abre ninguna puerta al infierno Pues nada Vamos a cambiar Porque el gato me está dando ya dolor de cabeza Dark Oscuridad ¿Y eso es lo que ha salido? ¡Ay, qué bonito! Es como si estuviéramos en medio del espacio, ¿verdad? Ya no Esto creo que sí que es demonio Otra vez el mismo bicho ¿Vamos a escribir arte? La mente loca y lunática del artista Estamos ahí ahora mismo Hombre Vale Vamos a cambiar entonces Dog El de regreso al futuro no Dog ¡Perrito! ¡Ay! ¡Ay, me da que el perrito se había quemado! ¡Uy, el perrito! ¡Uy, el perrito! ¡Ah, es una estatua! ¡Ay, pobre, pobre! ¡Pobre perrito! Bueno Se quedará ahí como el gato hasta que cambie Ya que estamos con los opuestos Vamos a probar ahora con Dios Good No, ya sé que es God o God Lo que pasa es que Cuando digo Good of War Es por la costumbre De cuando era pequeña Como ha cambiado Dios, ¿no? Así no es como lo muestran en la Biblia Vale Cosas extrañas Casa Esa era una casa Oye, esto tiene que ser una pasada Si en la vida real fuera así Porque pones dinero Brad Pitt Miami Y a vivir la vida feliz La casa no tiene nada Ya está Y esto no lo entiendo La casa esta no da miedo Ni es muy, no sé Esto no parece un especial de Halloween Rato ¡Hola ratita! ¡Oh, qué mona! Ahí Bueno, vale Ya no te acoso ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡Qué crueldad! Una trampa para ratas ¡Qué horror! Minecraft Tampoco Kairin Tampoco Que se veía bastante Que sería guay Vino Le doy para abajo Y se va para arriba Le doy para la izquierda Y se va para la derecha Vamos que está borracho el hombre Para detrás y se va por adelante Bueno, estoy tenido Ah, mira Vamos a poner también Otra cosa parecida Pero que se ve Que no le gustaba tanto Como la primera Que sería Wife Esposa He dicho que es Ay, mira Lola, pobre No hay otra No se lo estoy a ella Ahora sí me puedo acercar a ti Yo también me voy a ir A matar Esta señora no nos quiere Ni en pintura Bueno gente Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque la verdad Esto no da para nada más Sé que podía haberle puesto La cámara Pero A ver No, no me ha asustado En ningún momento O sea que Tampoco se han perdido nada Sino mi cara de en serio Está entretenido Oye, está entretenido Pero Pero no No sé Me esperaba algo más Intenso Que ver Cosas aleatorias Así un poco Cutrilla Pero bueno Espero que el video Les haya gustado Aunque sea un poquito Al menos que les haya Entretenido un rato Y nada Ya saben que Como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no Que tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente video Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!